hola chicos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo de plantas versus zombies número 2 ay wey ay wey gente he subido un vídeo seguido tres días tres días que esto de crisis de crisis amigos tres días o sea tú y tú tú eres consciente cuánto tiempo tendría sin subir vídeos seguido tres días o sea es que literalmente te podría garantizar que ha sido bastante tiempo ha sido hace bastante tiempo de hecho perfectamente podría meterme a mi canal a tres días bueno bueno tampoco bueno de hecho se hace bastante la última vez que subí vídeos seguidos durante tres días fue el 30 de noviembre el 29 de noviembre y el 28 de noviembre fue la última vez que subí tres vídeos seguidos al día se está grabando se está grabando lo que del doctor zombie uf uf se puede contener paquete puede ojo puede del doctor zombie se ve se ve dudoso pero doctor zombie voy voy a confiar voy a confiar no hagas que me arrepienta wow 95 monedas que tampoco te pases de mamón y tampoco te pases de mamón wey 45 piñatas que hay que morar veinticinco 45 semillas what the fuck aguas oye esto está y desde cuando dan cosas chetadas en este juego tú que se paga hasta respirar bueno a ver 10 20 30 para allá son 45 ah no si eran 45 semillas si es que era era muy raro era muy raro wey bulbo de bolera cuánto tiempo tengo sin jugar con bulbo de bolera vamos a jugar ahorita con bulbo de bolera me acaba de apetecer jugar con bulbo de bolera en este en este momento a ver también abrimos esta rábano casillero pincho y de mmm es que con gemas no no con gemas no no me gusta esto bueno ya nos llevamos todo lo gratis así que vamos a jugar fiesta piñata si quería seguir jugando en modo rompejarrones la verdad me estoy enganchado porque también quiero jugar con bulbo de bolera bueno mira vamos a jugar ahorita el rompejarrones todavía y y mañana si 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 me animo a subir otro vídeo seguido nada mira la verdad como no dejes que pisen las flores hoy 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 ya empezamos ya empezamos la razón por la que he subido vídeo así plan o sea he subido vídeo durante 3 días seguidos es porque me estoy despertando bastante más temprano para para grabar los vídeos nada más por esa por esa razón estoy estoy trayendo vídeo porque hombre el otro día vi un comentario de ser oye que onda wey no manches no ya no subes vídeo que pasa pa miedo 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 se muere se muere no no se va a morir no 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 ay que bueno que se murió espérate que no pisen las flores pa y pues eso había un comentario de un sub que dijo tienes sin subir vídeo en este canal que pasó ya lo vas a dejar morir explications necesito yo y yo como de wey si es cierto me paso de lanza tengo el canal hiper mega abandonado y únicamente porque me despierto tarde porque realmente tiempo si que tengo bueno a ver tiempo tiempo no una vez despertado tiempo ya no hay pero quiero decir si me despertara una horita más temprano pues si que tendría tiempo para para subir vídeo pero no el splash nah ahorita a lo mejor prefiero dormirme otra otra horita más y creo que te lo negar dormir una hora más es wow está padre wey está padre dormirse en la prisión a más porque se descansa se descansa pareciera que no pero pero si se descansa un rato espérate que luego viene luego viene el señorito samuel a decir no no simetría no like mamón mamón ahí está ah no no espérate todo simetrico uy casi casi me equivoco ahí está ahora si simetría igual a like mamón a ver si te parece bien ahora es que me puso un comentario en el vídeo de ayer no hay simetría no hay like como es al mamón es no pero la verdad comprensible amigo yo voy a ser igual si no hay simetría pues no no pa como crees que te voy a dar like si no le echas ganas a dejar esto simétrico premio doble de monedas con cada victoria ostras bueno objetivo de nivel completado y ya está y ya estaría entonces si vamos a seguir jugando en el modo jarrones el modo jarrones infinitos aunque en serio está muy fácil esto quiero ver que pasa cuando llegue al 15 porque se supone desbloqueo esto pero es que esto ya lo tengo desbloqueado yo o sea así que no entiendo no entiendo que buja habré hecho o porque ya tengo desbloqueado esta madre ay todos son vincenso ay se me olvida que ya puedo empezar directamente con esto se me olvidaba que ya habíamos terminado no es cierto verdad bueno como sea este campeón de aquí se va a morir o no se va a morir como no se va a andar muriendo pa como como crees que no bueno mira vamos a abrir este 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 lo ponemos aquí abajo este lo ponemos aquí vamos a mover este jarrón hasta aquí atrás este jarrón lo movemos hasta aquí atrás y vamos a mover este para acá ponemos este aquí abrimos este sol luego movemos esto para acá y ponemos esta bong shoy aquí merito bajamos este para acá lo abrimos y de preferencia si no explota esa madre sería feliz pero va a ser que si va a explotar ni modillo abrimos esto movemos esto para acá y este que también va a ser un GG amigo está muy roto lo de mover estas madres voy a jugar sin esta cosa porque es que literalmente le quita toda la dificultad ojo que la va a morder me asusto le quita toda la dificultad del mundo el mover los jarrones porque o sea te lo digo me eché tú una línea y luego que bueno mamás te lo siento prefiero más una lanzaguisantes que que un que un bong shoy lo siento pero es la triste realidad lo aceptas ay eh espérate dios ese cabrón vivió menos que yo a ver entonces primero de estos ojo 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 vámonos vámonos voy a jugar sin mover los jarrones amigo porque es que en serio está muy fácil está muy fácil voy a jugar sin mover los jarrones vamos a hacerlo a la vieja a la antigua es que en serio lo de mover los jarrones está muy op lo voy a mover únicamente si es que veo que se complica la cosa por ejemplo ahí yo siento que se está complicando la cosa pero 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 mejor vamos a abrir este y luego abrimos este mmm es que no mira mejor vamos a perfecto este para aquí abajo muy bien muy bien muy bien muy bien vamos a poner esto aquí y ahí está ponemos este por acá perfecto 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 este aquí abrimos este jarrón de aquí merito al siguiente bien bien entonces a ver este de por aquí bueno este se muere fácilmente abrimos los tres al mismo tiempo esta por aquí perfecto chance esta aquí arriba uy se complica se complica espérate que se complica porque porque yo porque ay 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 aguanta 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 no espérate comete eso bien controlado parecía que no pero estaba controlado este bueno dije que ya no les iba a mover amigo pero permíteme mira abrimos los dos al mismo tiempo para que sea más o menos justo chance me acabo de alocar no si chance chance me acabo de alocar poquito con esto en efecto mira vamos a gastarnos aquí en la bong choy ok maybe problemas me asusté me asusté por mamón we ay we aldea 12 completada ay we ahí ahí la pasé mal eh pam perfecto este aquí este esperamos 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 ahí está uy casi me adelanto eh mira vamos a bueno abrí este de adelante porque la bong choy lo alcanza a matar antes de que alcanza a llegar el otro bueno bien bueno bien espérate 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 esta aquí abrimos esta y con suerte ahí está la de abajo también sale sale bien nutriente me lo quedo abrimos estas bien 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 esta también bueno esta 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 controlado esta la vamos a poner aquí este lo ponemos en la parte de aquí creo que el timing es correcto eh no no era correcto ay 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 oh shit problemas 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 we have a a a lot of problems we have a lot of problems auxilio socorro we have a lot of problems mmm a ver oye se puede morir ese ya gracias a ver personalmente la línea que tengo es la de hasta abajo cuando toca toca amigo ya está por dos y si Dios quiere se alcanza a morir y si no te amas me queda el nutriente que a ver te soy honesto no me gustaría gastármelo aquí pero lo tenemos en caso de emergencia que igual no me gustaría gastarlo aquí como te digo así que simplemente hay que ver reza la virgen de guadalupe y si Dios quiere todo bien todo correcto es que me daba que no me daba que no y me daba miedo ok llegamos al 13 llegamos al 13 al 13 yo sin nutrientes bueno mejor 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 juimonos que yo siento que ya estuvo bien ya estuvo bien vamos a dejarla por ahí vamos a dejarla así antes de que salgan cosas cosas raras a ver reclamamos recompensas que al menos van a dar 4000 monedas de mínimo bueno de mínimo parece que de máximo también así que nada chavos voy a dejar por aquí este video espero el video les haya gustado si fue así deja tu manita amigo me merezco like llevo subiendo video 3 días seguidos o sea hace hace rato que no subo 3 días seguidos me merezco un pichil me merezco un pichil like gracias por ver nos vemos la próxima adiós adiós